¿Cómo manchiles? ¿Dime en chile? ¿A quién no le gustan los tacos de barbacoa? Otro nivel, amigos Hola amigos y bienvenidos a este, su canal Mi nombre es Anabel Mayor Y hoy, adivinen qué, los he traído a desayunar Un típico desayuno mexicano Y no uno cualquiera, sino las barbacoas Y amigos, vinimos a grabar con Güerito Vlog Bueno familia, quitamos aquí el agrícola oriental Les vamos a mostrar lo que es la comida mexicana No se lo pierdan ¿Y a Laiz? Hola, a laiz paixão Suscríbete a mi canal Les voy a dejar aquí abajo sus canales de YouTube Para que si lo quieren ver La verdad están súper interesantes Y bueno, el caso fue que Güerito Vlog Me invitó a grabar un vídeo con él Y bueno, un vídeo bastante largo Que me imagino que ya lo van a estar viendo Que también le dejo el link por aquí arriba Y dije, ¿por qué no voy a grabar este local? Una, porque saben perfectamente Me gusta apoyar mucho los comercios mexicanos Y por eso dijimos, bueno Qué mejor que apoyarlos comiendo Ustedes saben que siempre me gusta darles un poco de información Así que allá vamos Un estudio del 2010 cuenta Que los tacos de barbacoa Tienen sus orígenes milenarios En una técnica muy conocida En la Huasteca Potosína En el centro del país Y esa práctica se trasladó a la Ciudad de México A principios del siglo XX Con la llegada de los emigrantes de San Luis Potosí La verdad son una delicia Y ya lo van a comprobar Seguimos con el vídeo Este es uno de los tacos más increíbles De la Ciudad de México Tacos de barbacoa Se le van a chupar los dedos La verdad Viene del Estado de México Si la gente no sabe Si viste la crónica del taco Netflix Bueno Esto es parecido a esto Les va a encantar Vamos A quien no le gustan los tacos de barbacoa Pero si no eres mexicano Te lo voy a enseñar Pero vamos De arriba a abajo También vino con nosotros La abuerita Hola que tal Saludos a todos Aquí al público De nuestra querida Anabel La verdad Estamos emocionados Porque queremos que Que nos dé Su punto de vista De estas barbacoas La verdad Yo les recomiendo bastante El taco de costilla Y el de maciza Y no puede faltar El delicioso Pero miren Si me antoja ya Es el consomé Que ella ya tiene membresía aquí Yo soy fan Ya saben de todo Lo que tenga que ver con caldo Y ya saben que el consomé Para mí es Como intocable Otra cosa Es que nos trajeron A su barrio Aquí ellos se conocen A todo el mundo Mira Mi barrio me respalda Aquí Aquí se siente La buena vibra Se siente La amabilidad De las personas Somos una familia Una comunidad Una familia Te sientes Uno más Es más Me siento como mexicana Hoy Fíjate Amigos Este no es el primer restaurante Que hemos probado Alaiz es brasileña Llevamos cuánto Cuatro restaurantes Lo van a ver El resto de restaurantes En el video De Güerito Vlog Que no se lo pueden perder Ahí vamos a estar Echando el desmadrito Les va a gustar ¿Qué te ha parecido A la comida callejera mexicana Tú como brasileña? Bueno es muy buena De hecho Es lo mejor que tiene en México Además de las personas En Brasil no tiene estos postitos Así en la calle Sí Eso me parece genial Porque eso además de ser Como comida Tú la encuentras en toda parte La gente sobrevive de ahí ¿No? La gente vive de esos postitos La gente tira su sustento de ahí Eso está increíble Es increíble En lo que nos llega la comida Vamos a ver si nos cuentan un poco ¿Por qué decidiste venir a México? Por amor ¿Y qué te enamoró? ¿Qué te enamoró aquí? Aparte de tu esposa Porque ya Aparte de mi nombre Los te coges morongos En realidad la cultura mexicana Es increíble Me encanta Me encanta De hecho la cultura mexicana Las canciones La comida La gente Sí El idioma Que es totalmente distinto De Brasil Sí Todo me encanta Sí Pero lo que más Me gusta aquí de México Lo que más me gusta Son la gente Son las personas Vamos a ponerles Un reto Déjenme saber En los comentarios ¿Qué lugares nos recomiendan conocer? Y hacemos un video En colaboración Los tres Visitando los lugares Que ustedes nos están diciendo Ahora que nos cuenta El güerito ¿Por qué vino? Bueno, güerito Y la güerita Que nos cuente ¿Por qué lo trajo también? Bueno, es que el amor El amor El amor Bueno, la verdad Que yo llegué El 21 de enero A las 3 de la mañana En el 2015 Lo tengo todo así anotadito Porque de verdad Fue como un choque Bien cultural Así bien drástico Ella no me había dicho Que hacía frío Y yo llegué como que Con una Ligerito Ligerito Llegué al aeropuerto Con un frío Llegué al aeropuerto Y ella con Su chamarrote Y yo no mames Ese fue como el primer choque Que a mí Yo no sabía Que la ciudad de México Hacía frío En noviembre Bueno, que día en enero Está haciendo mucho más frío Exactamente Una de las cosas Que me gusta de México Es que lo primero Que pudo ver Es la comida callejera Eso fue lo primero Soy gordito O sea Me encanta comer Eso es algo Que se ve Me encanta comer Y me percute Me percute O sea Nos encanta comer La comida Y justamente mi canal Se trata de eso Comida callejera Gastronomía Hemos estado de Tijuana Rosarito Ensenada La Paz Los Cabos Estamos en Veracruz Hemos estado también Villahermosa Ciudad del Carmen Campeche Hemos estado también Cancún En medio O sea Recurriendo todos esos lugares Y eso es lo que me gusta de México Que cada estado Tiene una comida diferente Se te baja Monterrestre El cabrito Te baja Puebla Hasta la Semita Hasta el Mole Te baja Oaxaca La Chalupa Increíble Tiene un buen Mole También La Ayuda O sea Todo es increíble Te baja Mérida La Cochinita Pibil Los Panuchos Los Salbutes O sea Es eso lo que me encanta de México Y aquí en la Ciudad de México Donde se concentran todos los sabores Vas a encontrar todo Pero aquí En la capital Bueno amigos Ahora sí Ya no les doy tanta vuelta Y vamos a comer Ya llegaron los consomés Miren nada más Esto Mírenlo Otro nivel amigos La verdad es que la comida gallejera mexicana Es lo mejor Que van a probar Si vienen a México De vacaciones O si vienen aquí a vivir ¿Te gustan los consomés? Me gustan muchísimo Pero este nunca he probado Este nunca he probado A ver Pruébalo A ver A ver A ver A ver Pruébalo así solito Y ahorita Te lo preparas así como Para la mesa Amiga Cuéntanos Está bueno ¿Qué es lo que lleva el consomés? Exactamente Sí El consomés Lleva arroz Y garbanzo Y a la persona Se lo prepara a su gusto Si gusta con cebollita Cilantro Si asalita Limón Y los juguitos de la carne El juguito de la carne Le echan el juguito de la carne De hecho el consomés En realidad es el jugo de la carne Sí Es el jugo de la carne ¿Verdad? Con arroz Mira Este está muy bueno Ponerlo Cilantro Me gusta Me gusta mucho Tiene cebolla también Puede poner un poco de cebolla Y esta es Los tacos de barbacoa Igual Le ponemos El domingo no puede faltar No puede faltar El limoncito Así que bienvenido Si le gustan La cebollita Mira Así se hace un taco en México Y el cilantro Así con las manos Como tiene que ser Miren nada más Qué delicia Con la tortilla azul Que es una de mis favoritas Tengo que decirlo Está buenísimo Tengo que decir Que la barbacoa Es el borrego Esto es borrego No lo sé No lo sé No lo sé Tan lo que estoy Y no lo sé 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 Ustedes no me dejan mentir, no hay nada más típico que estos puestos de barbacoa en la calle, sobre todo los fines de semana. Totalmente, totalmente. Esto es tradición, es cultura. Pero a ver, pruébalo. Bueno, vamos a prepararlo. Pero ponle su salsa, como tiene que ser. No, claro, aquí no le tenemos cuenta nada. Aquí no hay miedo. Aquí no hay miedo. Lo dejamos en la gaveta. Salsa roja. ¿Cuál es la que más pica? La roja. Vamos a echarle roja. Para que vean, para que vean. Esto, esto sí es un taco. Y no importa que pique. Después les cuento cómo fue. Amigos, Adrián es cliente fijo aquí. Cuéntanos, ¿qué tal los tacos? Es deliciosa. Así la barbacoa, el consomé, el guacamole sobre todo. La atención personal que dan aquí es muy agradable. Y esto es muy típico mexicano, ¿verdad? Claro, sí. Sí, sí, sí. Es uno de los platillos favoritos de los mexicanos y de todos los que nos visitan. Fíjense que justo en esta zona donde estamos pueden ver que hay un local de comida callejera en cada esquina prácticamente. La verdad se me hace algo muy tradicional mexicano. Y siento que si eres turista, si eres de otra ciudad que no sea Ciudad de México, tienes que vivirlo. Porque para mí es la esencia de esta ciudad. Bueno, amigos, ya llegó la hora de despedirnos. ¿Qué tal comieron? Uf, hasta más no podés. Ya quedé así. Me dio el mal del puerco. Esto fue un video corto pero preciso. La verdad es que comimos delicioso. Les quise enseñar lo que es un verdadero desayuno mexicano. Para las personas de resaca, saben muy bien de lo que les estoy hablando. Porque los fines de semana esto es un clásico. Riquísimo, riquísimo. Nada, familia, síganme en Instagram como GüeritoTV. Mi canal igual es GüeritoTV. Y síganme amiga Alaiz en su canal. Sí, Alaiz va a echar un listo aquí abajo. Y bueno, ya saben, como siempre, nos vemos en la próxima aventura.